Cofidis, AXA y Colacao, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. El aplazamiento de los Juegos de Tokio ha trastocado todas las perspectivas. Pero una cosa es clara, como mínimo 83 españoles desfilarán en la ceremonia inaugural paralímpica, sea en la fecha que sea. 80 serán deportistas con discapacidad y 3 de apoyo, 57 chicos y 26 chicas. Y 23 son ya nombres propios. La natación tiene asegurada la mayor representación, 24 plazas. Las mismas que el baloncesto en silla de ruedas, ya que España llevará a los Juegos un equipo masculino y otro femenino. El atletismo ha clasificado a 13 y 10 el fútbol para ciegos, 8 de jugadores de campo y 2 de porteros sin discapacidad. El tenis de mesa tiene 6 plazas, mientras que el ciclismo seguro que tendrá más, pero de momento solo 2 están cerradas. Y finalmente, el piragüismo suma dos, una el tiro y otra el taekwondo. Ahora los rankings están paralizados y los torneos preparalímpicos aplazados, pero cuando al fin se disputen, España sumará muchos más puestos en los que cuando lleguen serán los Juegos del Abrazo y la Recuperación. Cofidis, AXA y Colacao, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.